Vámonos al otro lado del estudio, ya estamos listos y preparados en nuestra sección de cocina. Adelante, Arrechef y Salvador. Así es, Ceci, bueno, pues ya estamos por aquí, muy, muy, muy contentos porque el día de hoy tenemos una receta muy especial para todos ustedes. Estamos en época de Navidad y no pueden faltar nuestras cosas dulces, deliciosas, y ya estamos viendo por aquí todos los ingredientes, pero se los voy a dejar que se los diga nuestro querido Arrechef. ¿Cómo estás, Arrechef? Súper bien, Salvador, aquí ya contento y listo para hacer una receta navideña para todos ustedes. Es un postrecito, es un pudín de arándanos. Pudín de arándanos. Realmente, pues aquí les pongo que vamos a hacerlos con biscuit, pero si en su casa no tienen biscuits, con cualquier pan que tengan en su casa. Con virote, con lo que usted tenga, con lo que sea. Cualquier pan de su gusto. Perfectísimo. Saladito, dulce, con cualquier pan. Exacto. Una telera. Una telera cada día. Pues vamos a ver los ingredientes que realmente son bien sencillos. A ver, Chef, ¿qué ingredientes son? Vamos a hacer unos biscuits, 50 gramos de arándanos, una tacita de leche, cuatro huevitos, vainilla, canela. Y con esto vamos a elaborar nuestro querido Arrechef. Así de fácil. Así de fácil. Wow. Realmente es una variación, como podemos ver, los ingredientes de un flanecito. Entonces, realmente vamos a integrar, vamos a empezar, ¿no? Vamos a poner nuestros huevos. Muy bien. Vamos a quebrar los huevitos. Perfectamente bien contestado. En este momento, para ustedes, está por ahí escuchándonos a través de Radio Fórmula, el 790 AM. Estamos incluyendo nuestros huevitos por ahí ya quebraditos. Mira, quedó como una sonrisa, Chef. Así es. ¿Qué tal, mira? Una sonrisa. Ah, qué coquetos nuestros... ¿Qué sonrieron los huevos? Así es, sonrieron. Así que la receta va a salir... Para ustedes, va a salir muy, muy, muy feliz el día de hoy. Ahora vamos a agregar lo que es la leche. ¿Qué tal, Chef? Oye, que... Como toma un toque como cremosito este... Sí, por eso les digo que es como una variacioncita de un pequeño flan. Un pequeño flan. Pues, básicamente, de pronto, para todo tipo de postres llevan ingredientes muy parecidos, ¿verdad? Sí. Como la misma jericaya, otro tipo de cosas, van muy, muy, muy parecidos. Uy, señor. Entonces, ya tenemos ahí lo que es la leche. Ahora vamos a incorporar lo que es nuestro bisque. De preferencia, si pueden cortarlo así. ¿En láminas? En láminas y después sacamos cuadritos, mucho mejor. De esta forma se aprovecha un poquito más. Perfecto. Y le da más textura a nuestro pan. Muy bien. Entonces, vamos cortando los cuadritos. ¡Wow! Como los que tengo ya en el estómago, ¿verdad, Chef? Así es, ahora. Y vamos... No se burlan, muchachos. Sí, bueno, los comí. Que se queden cargos. Y vamos incorporando lo que es el pan. Como les digo, lo pueden hacer con cualquier tipo de pan que tengan en su casa. Muy bien. Sí, parecido, pero... Parecido a los protones, pero sin secar, sin hornear. Sin dorarse, sin sabecita. Y ya el ingrediente que va a hacer un poquito la diferencia son los arándanos. Los arándanos. Que sea generoso el arándano. Que salgo... A mí me gusta mucho el arándano, Chef. Salgo Navidad. Pues sí, algo que se usa en Navidad. Oye, Chef, qué bárbaro. Y ya que lo tenemos aquí, vamos simplemente a ponerlo en un molde para hornear. Perfecto. Wow. Y ya con esto vamos haciendo nuestro budín y va tomando forma. Miren, así es como va quedando. Vamos poniendo tantita canela para darles el saborcito. Canela. Ah, no bueno, Chef. Esto va a esponjar, Chef, entonces. Sí. Y esto lo vamos a meter al horno. Entonces, de preferente lo metemos a un horno. 170 grados, 30 minutos. Muy bien. Y miren, salgo lo que tenemos aquí por la ayuda. ¡Tarán! Que vean ustedes qué rapidez de horno que tenemos. La magia de la televisión. Y sale nuestro budín. Sale nuestro pudín. Pudín de la grande, Chef. Entonces, ahora vamos a hacer algo con el caramelito que soltó y todo eso. Porque le digo que es una variación. Ok, Chef. Yo aquí ya tengo el caramelo. Sí, ajá. Y vamos a ponerle tantito licor, ¿no? Ajá. Este, es un jarabe especial que tenemos esperado todos los estiguis. No vayan a hacer creer que somos borrachos. Se toma dos y le pone una. También lo que tengo en el sartén son unas guayabas. Muy bien. Que de preferente, vamos a cortar por mitad. Y si no tiene una parisina, que es este instrumento para quitar, para hacer bolitas, Parisinas, ¿cómo se llama este tipo de nevera? Parisina, ajá. Ajá, ok. Entonces, le quitamos y ahuecamos. Vamos a ponerlas en el sartén. Qué rico sabe eso, Chef. Le vamos a poner tantito caramelo del que soltó. O si no hacemos tantito caramelo como tipo de clal. Vamos a flamear un poquito aquí. Y flameamos un poquito. Mmm, dale. Nuestro licor, para que agarre ese saborcito rico. Huele esto. Un licor flameado. Entonces, quedamos aquí, ¿qué tenemos además del licor? Aquí tenemos lo que es el caramelo. Ajá. Azúcar quemada, con tantito agüita. Agregamos tantito licor. Muy bien. De preferencia, le pueden agregar un brandy, mucho mejor la verdad. Y si agregamos mañana, nos queda un poquito mejor, ¿sí? No, pues ya ahora sí es el gusto de cada quien y el bolsillo, ¿no? Si, si no, pues se le echa ahí del mezcalito, pues ya que lo que usted tenga. Entonces, yo aquí ya tengo nuestro pudín. Vamos a montar nuestro platito, como siempre saldrá algo bonito. Entonces, para acompañar nuestro pudín, tenemos, pues para estas fechas frías, un poquito de chocolate. Chocolate. Vamos a poner unos puntitos aquí. Qué delicia. Mmm. Mmm. Vamos a acompañarlo con tantita mermelada. De frutos rojos, que también son de esta temporada navideña. No, bueno. Ya me tienes, chef, aquí, babeando a todos los muchachos. Bueno. No, no, no. Jamás en la vida diría. Hay una cosa semejante. Jamás en la vida. Cortamos un portangulito. Y bueno, ¿cuánto nos vamos a gastar en hacer esto, chef? Porque vean que está muy, muy, muy económico, ¿no? Pues sí, no te gastas más de 50 pesitos. No, bueno, regalado. Porque, como les digo, pueden usar el pan, que ya está un poquito durito de su cara. Muy bien. Entonces, para darle, pues, otro uso, realmente no tirarlo. Ya que vamos a cortar nuestras guayabitas. Ajá. Vamos a poner. Se decía el pudín pobre antes, este, nos están... Exacto, nos están pasándonos por aquí el dato, que esto era más conocido como el pudín pobre, porque era así como lo que nos iba sobrando, ¿no? Sí, es aprovechar la miga del pan y, como le digo, es la variación que sale a raíz del plan. Entonces, juntamos estas dos recetas y sale lo que es un pudín. Un pudín. Y ya con esto terminamos nuestro pudín. Entonces, tenemos guayabita, chocolate. Bueno, nos mostramos, o sea, estamos hoy en casita. Usted está discusando en nuestras redes de Radio Fórmula. Le invitamos a que se agregue a nuestra página programa Arriba Corazones y vea todo lo que tenemos para ustedes. Arrchef, ¿en qué teléfono te podemos encontrar si queremos un poco más de información? Nos pueden llamar al 33-106-770-59 y en todas las redes sociales buscarme como Arrchef. Bueno, pues ya saben que él está siempre dispuesto con una capacidad impresionante siempre de ayudarnos. Así es. Gracias por estar con nosotros, Arrchef. Gracias, Salvador. Y vámonos nosotros mientras hablamos del estudio. Nosotros nos quedamos aquí probando porque eso está delicioso. Vámonos para ello. Muchas gracias, Chava. Bueno, vamos.